¿Qué onda chicos y chicas? ¿Cómo se encuentran del otro lado del internet? Bienvenidos a un episodio más de los Sims 3, vaya fauna con nuestra fauna familia. Así es, y nos encontramos aquí con este sonriente bebé, que no es nada más y nada menos que Eder. Y ya me dijeron qué nombre quieren que le pongamos a su pequeñísimo amigo imaginario, que cuando él crezca también va a crecer este chamaco de aquí. Vamos a ponerle nombre de niño, y me pareció muy buena idea lo que ustedes me dijeron, varios de ustedes me dijeron, oye, ¿por qué no le pones al juguete Little Stone en honor a la mascota que acabamos de perder? Y yo dije, oh, me parece muy bien, así que vamos a ponerle Little Stone, así es. Little Stone, así es, él se va a llamar Little Stone. Y oficialmente nuestro juguete de Eder se llama Little Stone, así es. ¿Cómo están las necesidades? Ya que andamos contigo la vejiga. Oh, oh, ok, saca de ahí, saca de ahí, saca a Eder de ahí, porque si no se va a... Ya deja de estirarte, Alice, tu hijo es más importante en este momento. No, 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 no tiendas nada, no tiendas nada, por favor, saca a tu hijo, si no se va a hacer... Sí, ya, ahuyentad. Ok, muy bien, es el cumpleaños de Eder, hoy es el cumpleaños de Eder, sí es cierto, ok, hoy vamos a festejarles su cumpleaños. Yo solucioné eso de que los Sims no podían realizar actividades como salir de casa o cuando están afuera regresar de casa, entonces lo que hice fue guardar esta familia, guardar el lote e iniciar una nueva ciudad en Apalusa Plains con la primavera para no tener errores de continuidad en la serie y mudar la casa, cambiar la casa que teníamos antes de que venía con el juego en el mapa original por esta casa que ya la teníamos avanzada y poner a la familia dentro, así es, y es así como tenemos la nueva... Estamos jugando en otra partida, pero sigue siendo la misma serie y con los mismos progresos, así es, no hemos perdido absolutamente nada, bueno, en teoría, de los progresos del juego. Ay, porque así es, perdimos a Little Stone y no, no, a ver, ¿qué haces? ¿Qué es? Límpialo hasta dejarlo como nuevo, es imposible que se lleve hasta a Eder, hasta allá, Eder, pobrecito, ve nada más, tiene ganas de ir al baño y ella se llevó hasta su hijo a la cajita de limpiar, hasta la cajita del gato, vamos a decirle así. ¿Cómo está nuestro gato? Interacción social la tiene baja y está dormido como todo el flojonazo que es. No, de hecho él no es flojonazo, él es hiperactivo, sí, sí, según aquí va a ser esto y esto y el otro, pero no, no es cierto, nuestro gato nos está mintiendo. A ver, ahí tenemos esa cosa y dicen que me va a dar probabilidades, obviamente yo sé que no va a venir el unicornio hasta nuestra casa porque solo aparece en los lagos, pero digo, valía la pena intentar que esa cosita, el gnomo, valía la pena intentar que el gnomo viniera a nuestra casita. Entonces, después de que bebas esto, flica, vamos a galopar, flica, te amo. A ver, True Bullcoin, a ti también te amo, ejercicio, vamos a seguir galopando, así es, porque ve nada más, tú estás muy bien de tus necesidades. ¿Cómo estás, Samuel? ¿Cómo estás, Samuel? Fíjense que anoche que dejé, bueno, en el tiempo sim que dejé a mi sim que alimentara a las abejas, que recolectara miel, que fue Alice, pues tres veces la atacaron. Así es, tres veces tuvo picaduras de abeja porque la atacaron, así es, ve nada más, entonces vamos a esperar y vamos a ver que no ataquen a mi sim. Samuel, porque lo suelen atacar, pero parece que con él ya le tienen más confianza y no sé a qué se deba, eh, pero... Qué bueno que al menos a él no lo atacan, a él sí lo protege, a él sí lo tenemos bien feliz. A ver, Piper, ¿dónde estás? Ay, los dos se ponen de acuerdo para llorar. A ver, vamos a jugar en el montón de la basura, así es. Tranquila, Alice, tranquila. Se supone que el que debería estar haciendo eso es mi sim, Samuel, porque él es el amante de los animales, pero bien dicen por ahí que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, así que como ella no amaba tanto a los animales, sino más a sus caballitos, pues se dio cuenta de que verdad amaba a Little Stone Coen, así es, ven, amaba a su queridísima esposa, está bien feliz, contenta, jugando en la basura. Esto le va a costar nada, así es, no le va a costar nada de higiene porque yo dije, ah, seguramente le va a costar la higiene. Miren, ahí está Samuel, ahora sí, él sí recuerda. Samuel, tienes la vejiga baja, vamos al baño, usar, mejorar, vamos a usar, sí, vamos a usar. Y luego vamos a tener la cama. ¿Dónde estás, Eder? Ahí estás. Hola. Estás jugando con Little Stone, ¿verdad? Ay, qué bonito. Ahora vamos a tener un nuevo Little Stone que me dijeron que con una poción se puede cobrar vida. Sí, es cierto, yo ya había escuchado y había leído en los temas que con una poción, con una mesa especial para los niños cuando ellos crecen, pueden revivir a sus, digo, pueden hacer que sus muñecos imaginarios, que sus amigos imaginarios cobren vida para que no parezcan loquitos ahí hablándole al aire nada más, ¿verdad? ¿Ya se despertó nuestro gatito? Ay, gatito, todavía no se despierta. Eh, se siente solitario y tiene necesidad de arañar. ¿Cómo crees? No le gustan los niños que lloran, a mí tampoco. Por eso me alejo de Eder lo más lejos posible, ¿verdad? Que cuando tiene sus necesidades bajas, porque si no empieza rápidamente a molestarnos, así es. ¿Qué dice? Siesta extrema. Siesta extrema, sí es cierto. Ella se levantó muy temprano porque lo despertaron nuestro gatito. Sueño extremo. Descansa hasta las 6 de la mañana del día siguiente, hasta las 18.30. Pues, ¿sabes qué? Si tiene una siesta extrema. Si una siesta extrema es mejor. Eh, ¿quién está ahí? Piper. Ay, Piper, hola. Ay, sims que se atascan con sus propias interacciones, ¿verdad? A ver, eh, vamos a montar a Flika. Vamos a montar a Flika. Así es. Eh, a ver, vamos, apúrense, apúrense. A ver, Flika, ya deja de galopar. Ya no sigas a nadie y deja que Samuel te monte. Muy bien. Y vámonos a la vista del mapa para, eh, a ver, a ver. Competición ecuestre a las 12. Me dice que a las 12. A ver si es cierto. A ver si ya no me está trolleando mi juego. A ver, vamos a ver. Ir aquí. Ir aquí. Eh, automático. Desmonta a lomos de Flika Cohen. Montar a caballo hasta aquí. Eh, galopando. Así es, vamos a ser tan rápido como el viento para alcanzar la carrera de las 12. La supuesta carrera que luego cuando ya son las 12 nos dice que hasta las 18 horas y no sé qué tanto. Mmm, 17 horas, ¿verdad? A las 5. Mmm, así que ahí vamos. ¿Cómo está nuestro Sim? ¡Ay, vean nada más su cara! Está bien espantado. Dice, no, me voy a caer, me voy a caer. ¿Cómo crees? No, no te preocupes. No te caes. Bueno, o quién sabe. La verdad no sé si esa interacción exista, eh, chicos. Que se caen. Resulta que ya llevo dos episodios buscando al unicornio, al bendito unicornio. Y nada más que no aparece. Me había dado cuenta que en capítulos anteriores la aurora boreal aparecía siempre ahí. En los lagos. Y ahora ya no aparecen por nada del mundo. Así que sí, hoy es la carrera. Ver competición, cruzar yegua, participar en competición ecuestre, participar en carrera de caballos, carrera de nivel para principiantes. Sí, vamos a participar en una carrera de principiantes. Y vamos para allá, así es. Vamos a ver qué tal nos va en esta carrera y cuántos simoleones pues podemos obtener. Así es. Como es un rabbit hole, pues no podemos prácticamente ver qué es lo que sucede adentro. Pero nosotros nos vamos a imaginar que de verdad hay alguien ahí. Paso firme, riesgos, todo por el todo. Vamos a tomar riesgos para quedar en un buen lugar. Así es. Si bien que la carrera está avanzando demasiado rápido, ya. Ya la regulé. Es porque tenía el tiempo en cuatro. Así que quiere decir que es muy rápido hasta que acabe la acción actual. Me pica mi barbilla. Ah, estoy irritado por rasurarme. Pero nada más un pedacito. Ah, qué malo. Genial, miren nada más vamos en la posición número uno. Samuel Cohen va, ¿cómo se llama? Ha rebasado a Tito Jorihuela. Jorihuela. Con su caballo Emir, así es. Y ya casi va a terminar. Y la competencia se llama Derby de Bridgeport, carrera para caballos para principiantes. Yo creo que como principiantes con las habilidades que tiene nuestro caballo, pues está muy bien. Vamos a obtener simoleones y nos va a ir perfecto. Así es, esto que es. Ah, nada más es quiere decir que el primer lugar. Esperemos que no nos vayan a ganar porque resulta que hay veces en los que Ah, ya vamos a terminar, faltan como una vuelta y entonces viene un caballo y nos quita el primer puesto, ¿verdad? Vamos a ver. Genial, genial. Dije, aquí ya se cambió algo y dije, no, nos van a quitar nuestro lugar. Pero no, no, estamos en primer lugar, así es. Vamos a quedar en primer lugar, así es. Flicka es toda una poderosa. Y ganamos. Así es, Flicka con Samuel Cohen a las riendas. Se ha conseguido el primer puesto en la competición Derby de Bridgeport. Además del premio económico, Samuel Cohen ha recibido un trofeo y la adoración del público. ¡Hurra! Así es. Flicka mejoró su habilidad al número 8. Samuel mejoró su habilidad de monta al número 4. Y prepárate para la competición. Ok, muy bien. ¿Qué dice? Dejar pastar a Flicka Cohen. Claro que se lo merece. Vamos a dejar pastar a Flicka Cohen. Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Quiénes son? Tú eres Birdman Blinkton. ¿Eh? Bedlington. Bedlington. Ok. Y tú eres Vera Blackboom. Ok. No se llevan muy bien. Ay, vean nada más qué perrito tan bonito. ¿Es un perrito o es un gatito? Ay, vean qué bonito. Ay, cosita. Es un perrito. Es un cachorrito. Jinger Blackboom. Vean nada más. Se llevan mal con ellos. Qué bonito. Ay, perrito precioso. Genial. Es lo que adoro de vaya fauna. Que las mascotas se ven tan tiernas. Ay, lo amo. Vean nada más. Este es el tono verde del que les estaba hablando de Apalooza Plains. Ya recordamos, ya recobramos, se podría decir. ¿Cómo podría decir? Ya tenemos de nuevo el tono verde, anaranjado, quemadito, bonito, amarillito. De lo que sería Apalooza Plains. Así es. Vean nada más hasta el agua. Se ve bien bonito. ¿A poco no? ¿Les gustaría vivir así en un rancho así? Claro, si no hiciera tanto calor. Porque como ustedes saben, a mí no me gusta para nada el calor. Yo soy de las personas que viven en el frío. A ver. Nuestros animales están muy bien. Trubull. ¿Cómo estás, Trubull? Con los caballos siempre tengo problemas para cuidarlos. Pero la vejiga tú la tienes mal. Alice Cohen. Ya. Tranquila, Alice. Vamos a usar el baño. Obviamente. Dice. ¿Has escuchado que Tate Curly es secretamente un fiestero? Pues ya no lo es porque tú me lo acabas de decir. Así que secretamente fiestero ya no tiene nada. De fiestero, pues qué bueno. Que haga lo que él se le dé la gana y las fiestas que tenga que hacer. Siempre y cuando no sea en nuestra casa. Así es. La energía otra vez la tiene baja. La higiene se va a lavar las manos. Perfecto. ¿Cómo estás, Sim? Ok. Vamos a poner a Eden en esto. A ver si ahora sí se queda dormido. Poner a Eden en el columpio. Sí, porque quiero poner a Eden en el columpio. Tranquila, Alice. Ya sabemos que lo hemos recordado. ¿Qué dice propiedad? Tu gatito te quiere. O al menos quiere establecer que le perteneces. Por amor de gato. Ah, vean nada más. Hasta la miniatura es de un gatito que se posa en los pies. ¿Por qué nunca veo esas interacciones, chicos? ¿Por qué nunca veo esas interacciones? Tanto que siempre he querido ver esas interacciones. Esmeraldía se acabó su comida otra vez. Así que vamos a bastecer con comida. Vamos a ponerle. Encender. Velocidad lenta. Y vamos a bastecer con comida. Ah, esmeralda. Así es. A ver si ahora sí se duerme en nuestro sim. Sí, ya se quedó dormido. Ay, veanlo. Qué bonito. Veanlo. Ay, cosita. Ya lo desmayamos ahí. Vamos a sostener a Eden. Apagar. Cambiar velocidad rápida. No, 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 no. No hagas nada. No hagas nada. Porque siempre quieren sacar a su sim de afuera. De ahí. Y yo no quiero que lo saquen. A ver, vamos a ducharnos. Bañar a mascota. Nuestras mascotas no tienen pulgas, ¿verdad? Ni el gato, ni... Ok, todos están bien. A ver, gatito. Tú tienes hambre. Ya vas para allá. Pero ya nos destruiste otra vez. Nada más. Cambiar por 30 simoleones. Así es. Siempre tenemos que estarte recobrando esta cosa. O sea, ¿sabes que te voy a comprar una casita para gatos? Ya que estamos aquí. Sí. Vamos a vender esto. Poste para rascar. Y en ordenar por función. Mascotas. Artículos para mascotas. Y vamos a... A ver. Para gatos. Aquí estaba. Estaba en el primero, chicos. Oh, genial. Soy un noob. Residencia gatuna. Mucha clase. Vean nada más. Este sí es para gatos. Esto está genial. Lo quiero poner adentro. Aunque esto se puede poner bien afuera. Pero no pasa nada. Bueno, y no pasa nada, quiero decir. Pero... A ver. ¿Se puede poner aquí? No. Ah, sí. Sí se puede poner ahí. Genial. Ya tenemos espacio de nuestro gatito. Perfecto. Vamos a poner su cajita de arena aquí. Los comederos los vamos a poner aquí. ¿Cabe este aquí? Sí. Oh, perfecto. A ver. ¿Quién eres tú? Piper, Piper. Hola, Piper. ¿Cómo estás? Vámonos al modo viv... Vivir. Al modo vivir. Ve ahí. Piper deja de custodiar el objeto. Así es. Y para que me dejes este espacio aquí para poner la casita de gatos para nuestro gato. Y así ya no nos vamos a tener que estar preocupando. Ve nada más. ¿Ves? Genial. Ya no nos vamos a tener que estar preocupando porque tenemos que cambiarle 30 simoleones cada quien sabe cuánto tiempo que nuestro gato destruye sus propias cosas. Así que... A ver. Trouble, tu vejiga está bajada. Vamos a utilizar. Ah, ok. Digo. Ve nada más. Ya está se hizo ahí solito. ¿Se ve esta la sombra del cielo? El reflejo más bien. Y yo. ¿Sombra? Hmm. Sombra. Sí, claro. Ah, sí, cierto. Ya que estaba en esto de las opciones porque desactivé la nieve. Me preguntaron por ahí que cuáles eran las opciones de mi juego. Cómo estaban configurados mis sims en sus tiempos de vidas. Bueno, en las opciones del juego, en opciones del juego obviamente, en la pestaña de opciones. El nivel de autonomía lo tengo en albedrío alto. Eso quiere decir que pueden hacer a los sims lo que les dé la gana en cualquier momento. Tengo activado el envejecimiento para que todos los sims de mi solar y de la ciudad pues envejezcan conforme pasa el tiempo. La autonomía de mascotas también tengo en albedrío alto. Eso quiere decir que pueden hacer lo que se les dé la gana. El tiempo de vida de los sims lo tengo en largo, pero en largo se lo puse para poder modificarlo las barritas con más o menos días. En bebé lo tengo en tres días porque cuidar a los bebés como que no tiene tanta gracia, al menos para mí. Y además todos los bebés son iguales, así que no le veo el caso de que tengamos un bebé de 10, 7 días cuidándolo. Así que lo tengo en tres días. En infante lo tengo en 7 días para que me dé tiempo de poder enseñarle a hablar, a caminar y todo ese tipo de cosas. En niño lo tengo en 7 días para que desarrolle sus habilidades, vaya a la escuela y bueno, ya saben, igual que el infante. En adolescente lo tengo configurado con 13 días, 13 días de adolescencia, 13 días de terror para los padres. Y después de esos 13 días tenemos de jóvenes 30 días, 30 días de joven viven mis sims, así es. Lo tengo optimizado para la serie, así es. De adulto viven 40 días, 40 días ven nada más, 40 días de adulto viven un poquito más que los jóvenes. Siempre, bueno, yo puedo mover esto cuando yo quiero. Y de anciano 35 días, que es básicamente como un joven y adulto al mismo tiempo, pero sin cosas que podían hacer. Eso es para los sims, para el perro lo tengo configurado en cachorrito 15 días, porque me gusta verlos tiernos y bonitos y preciosos. Ay, cosita. En adulto lo tengo en 50 días porque yo quiero que mis perritos me duren. Y en anciano lo tengo en 30 días, como pueden ver, el tiempo de vida de mis sims es de 95. Littleston era más viejo, creo que llegó a los ciento y tanto días. Y por eso murió. Piper ya superó los 95 días sims, pero se comió una planta de la vida, no sé qué. Y va a vivir 115, 110 días por ahí. Y igual con el gato. Igual el gato lo tengo en 15 días, en adulto lo tengo en 60 días. Y en anciano 36 días. En total el gato tiene 111 días de sim. Y el caballo tiene 130 días distribuidos de forma de potrillo 10 días, de adulto 75 días y de anciano 45 días. Eso es lo que querían. Y toda la barrita del tiempo de vida de mis sims está en largo. Así es. Me pidieron que de favor les mostrara la edad. Bueno, pues ya se las mostré. Espero que si esto les sirve a ustedes para que hagan su juego o sus series, pues que lo ocupen así bien. Pero eso ya depende de cada quien. No es que ustedes tengan que utilizarlo igual que yo para que sus sims vivan o no menos. Pero bueno, eso es de cada quien. ¿Marcar? ¿Qué dice marcar? A ver, Rabito. ¿Dónde estás, Rabito? Rabito, ¿dónde estás? Ay, ahí estás. Con razón, les estoy clicando clic derecho para centrar la cámara y no lo veo. Marcar, ok. ¿Dónde estás, Alice? Alice, ay, hola, ya se durmió tu hijo. Tú es 1758, vamos a desperdigar eno. Sí, vamos a desperdigar eno. Y después de desperdigar eno, pues no vamos a hacer nada más, ¿verdad? Hambre. Flica, ¿cómo estás? Flica, ok, vámonos a montar a caballo hasta aquí, trotando, para que no se canse tan poco nuestro caballito. No, no, flica, porque resulta que si se cansan, se quedan a mitad de camino y ella ya le está molestando la silla. Dice, de sencilla, me llevo demasiado tiempo con esta silla de montar encima, si es menos 15 de estado de ánimo. Y dice, viento y velocidad, ok, porque se sintió contento y feliz de que estaba corriendo, pues su hábitat natural. ¿Ya alimentaste a Esmeralda? Sí. Ok, genial. A ver, te olisquean. No, dijimos que íbamos a desperdigar eno. Nuestros caballitos ya no tienen eno para comer, es hora de que hagamos el trabajo sucio, Alice. Así es. Vamos a desperdigar el eno. Ya te sientes cansada, las picadoras de abejas ya se te van a quitar. Vuelve a desperdigar eno otra vez. ¿Y dónde están ustedes? Ah, ok, ya llegaron. Genial, ya lo desencillamos. Y, uff, eso es. Muy bien, flica. A ver, tú tienes hambre, así que vamos a comer sobras de pan tostado, creo. No, no vi muy bien, comer las sobras de... Es que tengo aquí el hub del Mirilis Action. Pan con mermelada. Ah, pan con mermelada. Es que como lo tengo aquí en el centro, ustedes no lo ven en la grabación, pero aquí está. Y me estorba, me estorba. Y Samuel ya va a comer. Alice. Ah, no, 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 no. Sí, 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 sueño extremo. Perdóname, Alice, pero sí ya. Ahora sí ya te vas a dormir. Udérmete hasta las 6 de la mañana, así es. Él está comiendo. Se ahogó. Ah, vean nada más. Se ahogó. Se escuchó hasta que se le atoró ahí los trocitos de comida. Después vamos a darnos una ducha rápida y después nos vamos a dormir. Dormir, así es. Y vámonos con Eder y su muñequito imaginario Little Stone, que está aquí. Ah, vean nada más. Qué bonito juguete. Vamos a ponerlo aquí en el suelo. Oigan, era el cumpleaños de Eder, ¿no? Se supone que debe de crecer, pero no, pero se quedó dormido, así que no sé qué onda. Se me olvidó por completo el cumpleaños de Eder, pero no creo que sea hoy porque ya está dormido y... Ah, sí, de hecho sí, dice, celebra tu cumpleaños. Vean nada más, ya vas a celebrar tu cumpleaños. Vean nada más, se me olvidó celebrar el cumpleaños de Eder. A ver, no hay interacciones disponibles. Su muñequito, ahí está, que se quedó parado corriendo. Qué bonito. Ok, ya saliste. Saca a Eder de ahí, así es. Saca a Eder de ahí y se nos olvidó celebrar el cumpleaños de Eder. No importa, dice Samuel Cohen está empezando a encontrarse mal. ¿Cómo crees? Ahora tú te sientes enfermo. Ella estaba enferma primero. Me pregunto por qué habrá sucedido eso. ¿Qué dice? Baja a Eder. Así es, baja a Eder. Su mamá está durmiendo porque está muy cansada, la pobre. Pero vamos a celebrar su cumpleaños, así es. Es el cumpleaños de Eder. Vamos a celebrarlo, como dije, en una fiesta normal y completa. Bueno, ustedes simulen que hay una fiesta aquí. Así que no hay ningún problema. Aquí dice, celebra tu cumpleaños, celebra tu cumpleaños doble. Genial, vamos a crecer. Ok. Ja, 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 muy bien, ja, ja, ja. Y... Ok, feliz cumpleaños. Ya dejó atrás la cuna y la gateadera. Eder por fin se sostiene en pie por sí mismo y se ha convertido en un niño. Eder tiene mucha escuela y tareas por delante. Pero si él estudia con esmero y mantiene buenas calificaciones, estará muy avanzado en su camino al éxito. Debido a su difícil crianza, no te será permitido elegir un tributo para Eder. Eder ha desarrollado el atributo de malintencionado. Ok, el juego me dio automáticamente malintencionado porque creció. No lo cuidamos bien. Ya que creció le vamos a cambiar la ropa y todo el peinado. Pero eso va a ser en el próximo episodio. Bueno, yo con esta imagen del cumpleaños olvidado y su muñeco que todavía no crece. Yo me despido, les mando un abrazo, les deseo la mejor de las suertes. Y nos vemos en el próximo episodio de los Sims 3. Vaya fauna. Bueno chicos, cuídense mucho y hasta luego.